El gobernador Guillermo Padrés y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, encabezarán este viernes la reunión plenaria de la Comisión Sonora y Arizona Taking Charge of Change, que se realizará en Tucson, Arizona. Administración de Emergencias, Agronegocios, Agua, Energía, Arte y Cultura, Desarrollo Económico, Ecología y Medio Ambiente, Seguridad, Servicios de Salud, Turismo, Transporte y Cruces Fronterizos, son las principales mesas de trabajo que se establecerán con la participación de funcionarios estatales de ambos gobiernos encabezados por los gobernadores. Los trabajos de este encuentro binacional en su edición número 54 iniciarán a partir de este miércoles con las mesas de trabajo a cargo de funcionarios de ambos lados de la frontera, para tratar temas de importancia para ciudadanos de ambos países con la intención de llegar a acuerdos estratégicos que impacten en Sonora y Arizona. El gobernador Padrés y su homóloga Jan Brewer ofrecerán el viernes las conclusiones a las que llegarán en las mesas de trabajo de funcionarios y especialistas internacionales durante el miércoles, jueves y viernes. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda.